La Resurrención En realidad, usted se va a encarnar seguro en alguien, en alguna otra persona cuando se muera. Pero mirá que si tuviste una vida fea, encarnás para atrás, te volvés mosca, hormiga. Sí, por eso, no, hay que ser bueno, hay que ser bueno. Como dicen los hindúes, en la India la gente es buena y generosa y espiritual. Por eso hay tanta mosca y tanto perro, por eso debe ser por toda la gente mala, Susana. Claro, sí, o si no, una persona que está castigada, que tiene problemas, que sé yo, no sé, pero hay que ser bueno para que en la otra vida, ¿no? ¿Vos crees tanto? ¿A vos te lo dijo un profesor eso de la otra vida? No. ¿Vos antes qué fuiste? ¿Ante de esta vida qué fuiste? Ay, muchas vidas tengo, tuve. ¿Pero qué fuiste? ¿Cleopatra? No, no, nadie, nadie así conocido, fui, no sé. Todo lo que va en Egipto, dicen, yo era Cleopatra. No, 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 yo fui a Egipto y nunca... ¿Entraste a las tumbas allá en Egipto? Sí, a la de Tutankamón, no, a la de, ay, no me acuerdo, Mefertiti, no me acuerdo. Tutankamón no era porque, Tutankamón está todo, la encontró un inglés y está todo en el Museo del Cairo. Tutankamón estaba viajando, lo llevaban. ¿A dónde lo llevaban? Llevan todo, el cadáver, las bolsas, todo y lo llevan por el mundo. Para mostrar lo que era la casa. Claro. Era impresionante la decoración, las hojotas turquesas y doradas, todo una... ¿Era loca Tutankamón? No. No. Bueno, eran los colores... Zapato turquesa. Pero no eran zapatos, eran hojotas. Sí, pero bien... Tenía taparrabos turquesas, las hojotas turquesas y doradas. Y era loca entonces. Oh. Tenía... ¿No había egipcios locas? Sí, seguro. Pero tenía 19 años. ¿Y Nefertiti quién era? Nefertiti era una faraón. Dice que era linda, Nefertiti era linda. Y Cleopatra no era linda, pero tenía mucha personalidad. Él los mató a Marcano. Le dio trola, Cleopatra ya la dio trola. Era trola. Sí, era trola y vio el diocarmó con Roma y todo. No, porque yo leí los libros de las nenas. Ella primero se culió a uno a un italiano y después al otro. Marco Antonio. Y bueno, pero después que terminó con ese... Curio César. Vino el otro y siguió con él también. Era viva, se quedó con todo, Cleopatra. Sí, pero después que murió, metió la mano en la canasta y la picó la... Pero porque a propósito. Se hizo picar a propósito. Porque estaba muerta de amor por Marco Antonio. Ay, vos creés, Susana, eso todavía. Bueno, qué sé, lo dicen. Yo no, no es que crea, abuela.